El hospital militar central informa que de acuerdo a los exámenes médicos realizados establecidos en el protocolo de liberados de la entidad, los soldados Juan Pablo Rojas Obando, Orlando Jair Vega Díaz y Eduard Caro Bañol se encuentran en buenas condiciones de salud física y psicológica. Se continuará el manejo ambulatorio por parte del equipo multidisciplinario y los pacientes serán egresados a primera hora del día de mañana. Muchas gracias.